Buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer a Ildefonso Vela y a su familia la amable acogida que hemos tenido. Estamos en su explotación, en la explotación de ganadería diversificada, porcino, vacuno. Y quiero insistir en algo que considero especialmente relevante. El sector primario, la agricultura y la ganadería, es muy importante en nuestra comunidad autónoma. No solo porque nos permite poder alimentarnos, también tiene una generación de actividad económica que permite la creación de empleo, la fijación de la población en el mundo rural. Creo que es algo muy importante. Y de esos 5.000 millones de la comunidad autónoma de lo que es el sector primario, la mitad aproximadamente es la ganadería. Ante la pandemia, ante la COVID-19, el sector ganadero en general ha tenido muchísimas dificultades y ahí ha estado la Junta de Castilla y León con líneas de ayuda para los ganaderos de porcino, de ovino, de caprino, de vacuno, también de toro de lidia. Más de 11 millones de euros que hemos destinado en apoyo a este sector tan importante, a los ganaderos. Y de cara al futuro estamos poniendo en marcha una campaña en medios de comunicación para la promoción de lo que es el consumo de carne, de ganado vacuno y por otro lado también estamos poniendo en marcha unas líneas de liquidez para las explotaciones y para aquellos ganaderos que lo necesiten para poder afrontar el futuro y poder superar estas dificultades. Y de cara a la negociación de la PAC vamos a mantener una posición firme en defensa de la PAC y muy especialmente de lo que es las ayudas destinadas al vacuno de carne. Nos parece fundamental. Vamos a exigir al Gobierno esa postura firme y también vamos a estar a su lado apoyándoles en todas las negociaciones que sean necesarias.